La nevera y ascender hasta la puerta del bar En la gasolinera no hay manera, busca en otro lugar Y ya no tienes otra opción, si quieres un ron con limón El hielo se ha agotado y la abacate exige una solución Ni la caipiriña ni el mojito se han podido salvar Nada es como antes, los trasplantes tienen que esperar Se nos va a caer hasta el pelo, vivimos en un mundo sin hielo Si quieres disfrutar del frío, alquila una vivienda en el cielo Groenlandia es el destino, no tengas miedo, tú ya sabes el camino En el norte aún se pone el sol Groenlandia es la esperanza, ya hay desiertos en Holanda y Dinamarca Con un par de cubitos los cacharros siempre saben pecar El que maneja el cielo se convertirá en un ser superior Groenlandia es la esperanza, ya hay desiertos en un ser superior Groenlandia es la esperanza, ya hay desiertos en un ser superior En el Himalaya hay un cartel de prohibido pasar En la Patagonia han puesto uno de 7 de solar La luz ya no nos trae nada bueno El sol se ha convertido en veneno Incluso Michael Jackson en su tuba va cogiendo el moreno La ONU ha convocado a los científicos que saben pensar Van a inventar la máquina del tiempo para ir hacia atrás Nadie quiere ver el final La cosa ya está muy mal Pero mientras tanto toma algo con hielo natural Groenlandia es el destino No tengas miedo, tú ya sabes el camino En el norte aún se pone el sol Groenlandia es la esperanza, ya hay desiertos en Holanda y Dinamarca Con un par de cubitos, los cacharros siempre saben mejor El que maneja el hielo se convertirá en un ser superior Yo no tené tittos en otro lado Yo no tengo la incalculación, sino que también hay desiertos en el Waldo Y yo no tenés miedo, los cacharros y les אש Ahora ya está muy mal Yo no sé que lo tienenau . Solo quiero hacerles de los hieloanales Te voy. Te voy a ver.